Niño idiota, niño iluso, ya te sientes bien Volviste a caer y al final, ¿para qué? La esperanza es gratis, cara es la felicidad Basta de aceptar amor, que hay que mendigar Con que pasen siglos, sé que nada va a cambiar Si el problema es tuyo, estás lejos de ganar Intenté dejar la puerta abierta al amor Pero en la apatía encontré mi salvación Acepto mi condena, abrazo mi egoísmo Si alguien me causa pena, mejor, mejor que sea yo mismo Aunque soy cuestionable, nunca me excedí Esto me romperá, pero yo pienso solo en ti Sé que estás en contra, pero lo debo intentar Cuando estemos juntos ya me lo agradecerás Acepto mi condena, abrazo mi egoísmo Si alguien me causa pena, mejor, mejor que sea yo misma La vida es muy corta, así que vívela sin fin Acepto mi condena, abrazo mi egoísmo Si alguien me causa pena, mejor, mejor que sea yo mismo Acepto mi condena, abrazo mi egoísmo Si alguien me causa pena, mejor, mejor que sea yo mismo Acepto mi condena, abrazo mi egoísmo Gracias por ver el video.